¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Lima! ¡Vamos Lima! ¡Vamos Lima! ¡Arri! ¡Gracias! ¡Encima! Encima, Fernando ¡Vamos Lima! ¡Vamos Lima! ¡Losito! ¡Vamos Lima! ¡Gracias! ¡Golpea! 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 ¡ ¡Ahí está, ahí está, ahí está Fernando, ahí está! ¡Tuyo! ¡Tuyo, Tuyo, Tuyo Fernando, dale! ¡Eso, Tuyo, Tuyo! ¡Fernando, pega arriba, abajo! ¡Vamos, fijaos! ¡Vamos, fijaos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí se va a ir, sí! ¡Ahí se va a ir, sí! ¡Ahí está todo suavemente. ¡Vamos, Feña! ¡Vamos, Feña, tuyo! ¡Vamos, Feña, tuyo! ¡Vamos, Feña! ¡Ya remata, Fernando! ¡Remata! ¡Remata, Feña! ¡Eso, vamos! ¡Ahora! ¡Eso, remata! ¡Eso! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Vamos, Feña! ¡Estamos listos! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Feña! ¡Vamos, Feña! ¡Ale, veanle! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Adiós!